Sergio, ¿cómo valora lo que se ha vivido hoy en el Carlos D'Artire? Bueno, ante todo lo valoro que es... Pido disculpas en nombre de la plantilla y del club a la afición. No se merece esto para nada, pero es una realidad. El único responsable soy yo, los futbolistas lo dan todo en la cancha. Y bueno, en este caso el entrenador es el que decide la alineación, los cambios. La forma de jugar y por lo tanto responsabilidad mía total. Mister, son diez goles encajados en cinco partidos. ¿Qué explicación futbolística le da a lo que está pasando a Loviedo? Quizás el primer gol en el primer tiempo, un saque de banda, fuimos muy tibios a disputar un balón, que supuso la única llegada de Elche con peligro. Y bueno, ahí ya quisimos reaccionar, tuvimos algunas ocasiones, pero bueno, el nerviosismo se apoderó. En esta racha negativa de jugar en el Tartiere no es fácil. Siempre está la exigencia, normal, hay que entenderla, hay que asumirla y muchas veces se te torna en contra. No cabe duda de que no estamos finos, que nos penaliza poco, poco que hace el rival. Generalmente nosotros no la cohesionamos y bueno, los resultados son adversos. Mister, buenas tardes. Decías esta semana que cuando los resultados nos llegan, el entrenador se ve en una diana. ¿Tú cómo estás de fuerzas? ¿Cómo te ves en esta situación? Yo estoy bien, yo estoy bien. Lo que sucede es que siempre cuando hay una racha negativa, los técnicos estamos en esta profesión. Es de ganar y yo no estoy dando resultados. Así que por lo tanto entiendo las direcciones. Es una pregunta más para la dirección, pero bueno, uno después de tantos años de fútbol, duele mucho en este gran club que tengo la fortuna de estar, de que yo no les pueda estar dando alegría a esta gran afición. Entonces, por lo tanto, es una pregunta más hacia la dirección. Aunque yo estoy realmente apenado por la situación que estamos viviendo, la plantilla creo que es válida, que es buena, son grandes profesionales, trabajan muy bien durante la semana, pero después en los test, los partidos nos estamos quedando cortos, ya sea en defensa o en ataque. Y bueno, es una realidad. No hay que poner excusa de ninguna clase. Sergio, al hilo de lo que comentas, ¿entenderías que la dirección deportiva tomase alguna decisión respecto a tu figura? Sí, 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 claro. Por encima de todo está el club. Yo soy una persona, un empleado, que viene a trabajar con la máxima ilusión, que pone todo de su parte para hacerlo bien. Los futbolistas responden porque siempre soy bastante objetivo. Las semanas son muy buenas. Y bueno, nos están pasando cosas fatídicas que a mí en mi carrera no me ha pasado, pero bueno, entiendo de que la directiva, en el caso hipotético que pudiera tomar una decisión, yo no estoy dando resultados, no gano partidos, y en esta profesión el técnico generalmente cuando no se gana, siempre es el máximo responsable. Cuando ganas se dispersa, cuando ganas se dispersan los triunfos, pero cuando se hace una racha negativa como esta, el técnico está visiblemente señalado. ¿Te da la sensación de que los futbolistas o bien no te entienden o bien hay algún tipo de problema, porque luego no hacen probablemente en el campo, no se hace lo que tú esperabas? No, no. Los futbolistas son muy sinceros, grandes profesionales, humanamente son buenos, hay un gran grupo, no creo, ellos también se están jugando mucho, este club es muy grande, y por lo tanto no. Estamos en un momento de acciones individuales que tenemos errores, nos penaliza, pero yo nunca voy a buscar o voy a encontrar la mala fe en nadie, al contrario, esto es de resultados, el técnico no lo está dando, pero los futbolistas, si yo tengo que decir algo, siempre voy a hablar bien de los chicos de la plantilla del Oviedo, porque realmente se comportan excelente, entrenan excelente, en las semanas, tú que siempre estás, y la mayoría de ustedes que ven los trabajos, son que lo dan al máximo, lo que sucede es que los partidos estamos dejándolo a deber. Viste, insistiendo en lo mismo, pero usted se siente respaldado por los futbolistas, ¿se ha sentido que usted se siente respaldado ahora, por el vestuario? Sí, bueno, eso tendrías que preguntárselos a ellos, tú tienes siempre mucha información, así que por lo tanto, tienes información privilegiada, deberías sacarla, si realmente el plantel no apoya a su entrenador, difícilmente podamos salir de este bache, y hay que ser sincero en este caso, yo entiendo de que, bueno, como soy como persona, soy buena, ante todo soy persona, nunca busco la maldad en nadie, entiendo de que los demás conmigo tampoco, pero bueno, alguna vez puede aparecer algo distinto. ¿Puedo preguntar? ¿Perdón? El micrófono, su amplio. Aquí. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice que a veces puede ser algo distinto? ¿Ha notado algún caso en el vestuario que no sea así? No, que te quiero decir que uno es persona buena, ante todo es persona, después es entrenador, y que yo siempre confío en todas las personas, a mí me pueden llegar y clavar un puñal y no lo veo, porque yo siempre voy con la bondad, voy derecho y voy haciendo el bien por la vida, tanto en mi vida diaria como de entrenador, entonces si hay algo distinto, yo nunca lo veré, nunca lo veré porque no veo la maldad, yo siempre veo lo positivo, veo sumar, no veo criticar, no veo sacar piel, veo siempre de que todo tiene solución, y por eso siempre voy de frente, y si alguien me hace una zancadilla, pues cuando me ponen el pie me lo trago, porque no lo veo venir. Gracias. Gracias.